El Gobierno Municipal del Partido Popular en la capital malagueña pide cadena perpetua para los maltratadores. Es una petición que formulará formalmente en el próximo Pleno Ordinario, con la intención de que se sumen todos los grupos políticos y se convierta en moción institucional. En concreto, se trata de una instancia al Ejecutivo Central. Los populares solicitan prisión preventiva revisable para los autores de asesinatos machistas, aprovechando el proyecto de la ley que modificará el Código Penal. Y este no es un tema ideológico ni político. Esto es una respuesta a una demanda de la sociedad malagueña, ni más ni menos. Y nosotros, como representantes de la sociedad malagueña, tenemos que hacernos eco de sus propuestas. No eco de una parte de la sociedad malagueña que, además, es afín ideológicamente a mi partido. No, no. De la sociedad malagueña en su conjunto. Y esa es la diferencia entre propuestas políticas segadas y propuestas generalistas que no tienen tinte ideológico. La iniciativa que respalda al Grupo Popular parte de los familiares de Estefanía y su hijo Aarón, las últimas víctimas de violencia de género registradas en la capital. En total, han sido cinco muertes las que han tenido lugar en la provincia por esta causa en lo que va de año. Esto surge, esta es la petición de un barrio, del barrio de La Luz, donde, desgraciadamente, a raíz del asesinato de Estefanía y de Aarón, la misma familia, los vecinos, nos han pedido esto. Nos han pedido que solicitemos al ministerio, al presidente del Gobierno, al Ministerio de Justicia, a todas las administraciones que se endurezca la ley con una candela perpetua revisable. Y nosotros simplemente somos transmisores del mensaje que quiere lanzar la familia, mensaje que nos ha solicitado que incluso intentásemos que fuese institucional, que no fuese solo un grupo político, que fuesen todos los grupos políticos de este ayuntamiento. Y que ha habido recogida de firma, hubo varias manifestaciones, y simplemente trasladamos al ministerio la aprobación de este ayuntamiento de lo que quiere la familia, la familia y los vecinos de un barrio. No es la única propuesta planteada para el Pleno por parte del PP. Además de esta instancia, el Gobierno central, el grupo tiene previsto plantear otras dos a la Administración autonómica. Quieren que ejecute un plan de choque real y efectivo, en palabras del portavoz popular, para que se reduzcan las listas de espera en el quirófano y se mejore la atención a los pacientes crónicos. La consejera lanza un plan que nosotros valoramos políticamente como un brindis al sol, puesto que está hablando, que va a contar y utiliza la palabra prontito, o sea, nada serio ni nada riguroso, 19 nuevos médicos y 32 enfermeras. O sea, así se pretende solucionar este problema. Para dice que quiere aumentar la actividad quirúrgica en un 20%, pero, sin embargo, no se traduce eso en un incremento de los presupuestos para el año 2014. Y el sentido común nos dice una cosa muy simple. Si vamos a tener más médicos, más enfermeros y vamos a tener más actividad quirúrgica, evidentemente la actividad quirúrgica supone más gastos. Luego parece razonable que hubiera un incremento del presupuesto. Sin embargo, no lo hay. Quiero que nos expliquen cómo vamos a incrementar un 20% la actividad quirúrgica si no se tiene en cuenta ese incremento presupuestario. Asimismo, la concejala de Comercio, Ana Navarro, ha adelantado su exigencia a la Junta de Andalucía de que adapte sus normativas al nuevo reglamento de certificaciones ambientales aprobado por el Gobierno. Lo considera fundamental para favorecer los intereses de los empresarios malagueños.